La naturaleza de las migraciones en todos sus niveles es compleja. De acuerdo con la dirección que sigue, el territorio en que se produce, la distancia en kilómetros que las personas recorren para llegar a su destino. En los últimos años, los desplazamientos poblacionales, internacionales e interestatales de los oaxaqueños y sus impactos en las formas de vida y maneras de autoconcebirse se han transformado, de tal forma que es necesario dar cuenta de las características de estos flujos y analizar las consecuencias que traen consigo. En esta investigación nos interesa el movimiento de las juventudes dentro del territorio de México, por eso nuestro objeto de estudio son las identidades de los jóvenes migrantes de Oaxaca, narradas desde lo visual, lo oral y lo textual. Entendemos a la migración como un fenómeno que conlleva procesos socioculturales, dentro de los cuales encontramos el de la configuración de la identidad de las personas, ya que, al trasladarnos de un lugar a otro, se pone en juego la comprensión de quiénes somos y quiénes son los demás con los que interactuamos, mediante acuerdos y desacuerdos. Por eso, consideramos importantes las narrativas, porque las historias que nos conforman se adhieren al mundo que queremos o que necesitamos ver. Las disciplinas que conforman la maestría en diseño, información y comunicación nos permiten construir un marco común para fundamentar la investigación, ya que la identidad y la migración reclaman una visión interdisciplinaria. Con esta mirada, las narrativas orales y visuales se vuelven el hilo conductor para comprender cómo pensamos, recordamos, imaginamos, nos comunicamos y nos autodefinimos. Desde este abordaje interdisciplinario buscamos contribuir en la exploración y reflexión de la identidad, mediante la recopilación de las narrativas identitarias de los jóvenes oaxaqueños que han migrado a la Ciudad de México. Para lograrlo, nos hemos planteado algunos objetivos particulares que están estrechamente relacionados con obtener las historias de migración de estos jóvenes. Desde la tecnología ponemos especial interés en el análisis de la fotografía de Instagram, pues consideramos que esta es una plataforma que facilita y motiva el acto de fotografiar y compartir imágenes, y con ello las personas se relacionan con la expresión de sus propios sentimientos, con la representación de su identidad y la socialización. El diseño de información nos permitirá también mapear la experiencia migratoria en forma de líneas de tiempo, y con todo ello comprenderemos el significado que le otorgan a su experiencia migratoria y cómo influye en su idea de identidad. Para el estado del arte nos sumergimos en el tema migratorio, en las aportaciones que tiene con otros temas transversales, después nos fuimos un poco más profundos a la parte de la migración interna y por último nos situamos en la parte de las juventudes y las identidades migrantes y cómo éstas afectan en específico a los grupos de jóvenes en la Ciudad de México. Finalmente hicimos una investigación de cómo los migrantes usan la tecnología, específicamente el caso de Instagram, y también de cómo la fotografía es fuente principal de diversas investigaciones. Nuestro marco teórico tiene una mirada sociocultural que permite comprender la identidad de las personas migrantes, esta concebida como una entidad que enfatiza las semejanzas y las diferencias entre los sujetos dentro de una interacción social, y que suscita negociaciones y disputas de significados. Retomamos parte de la teoría narrativa para comprender la identidad personal a través de la historia de una persona en su dimensión temporal, considerando el discurso autobiográfico como una vía para adentrarnos al sí mismo de cada persona migrante, pero también a lo que lo rodea. Los principales avances de nuestra investigación a la fecha son aproximaciones al campo. Entablamos comunicación con los jóvenes migrantes mediante observaciones y entrevistas exploratorias. Una primera formalización del campo ha consistido en la aplicación de una encuesta, con la que hemos mapeado rutas migratorias de 100 jóvenes de todo el estado, que nos ha mostrado que muchos han realizado primero una migración intraestatal hacia la capital de Oaxaca y después hacia la Ciudad de México. También comprobamos la existencia de redes sociales como amigos y familiares que reciban a los migrantes, y algunos hábitos relacionados con la tecnología que incluyen el uso de plataformas digitales, colocando a Instagram como la segunda red social más usada. Con los siguientes pasos en el desarrollo de la investigación, obtendremos información con la que, en conjunto y mediante posibles cruces, esperamos encontrar patrones y establecer categorías para el análisis, que a la vez nos permitan identificar las ideas de los jóvenes y el trazado de un prototipo mínimo de herramienta para compartir sus historias y reflexionar sobre las identidades de jóvenes migrantes.